En TodoJujuy.com estamos celebrando 9 años. 9 años de aplicar la mejor tecnología para que puedas informarte al instante, estés donde estés, desde todos tus dispositivos. 9 años trabajando las 24 horas de lunes a lunes, para convertirnos en el sitio de noticias más leído por los jujeños. 9 años informando, pero sobre todo, estando donde hay que estar. Junto a las noticias, junto a vos. TodoJujuy.com, 9 años junto a vos, estés donde estés.